¿Puedo esperar a esta cara? ¿Está bien yo? Ahora actualmente me siento muy bien, la verdad estoy preparado para mañana para dar lo mejor de mí, así que esperamos un buen saldo para mañana y solamente con calma y ya la rodilla ya está tranquila, así que realmente esperamos la hora cierta para hacer lo mejor. Pero yo ahora me siento bastante bien, finalmente el ginocchio es recuperado, estoy tranquillo y creo que domani daré buenos resultados y daré el mejor de mí. ¿Puedo llegar a la Olimpí con la primavera del mundo? ¿Has tenido más dificultad de carácter físico al final de la estación, pero ahora las cosas se han comenzado a mejorar? ¿Ceo lo confirmas? ¿Cómo estás? ¿Qué cosas te esperan a esta cara? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás siendo? ¿La segunda vez la dificultad que te hasымado en el tiempo? Bueno, ahora mismo me siento bien, casi 100% todavía, pero en la cultura estoy trabajando en las artes y, espero, estaría bien. ¿Cuáles son los sentimientos después de un año en Roma? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los sentimientos? 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 de lo que sucedió. El otro año fue una experiencia terrible, y es un poco difícil volver aquí hasta un año. Pero probablemente no se controla la clima de los políticos de Pekín. ¿Qué opinan de su rivalidad con Jean Diu el hecho de que no se encuentren ahora antes de los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles son sus expectativas de este tipo de competición? Y ahora usted se considera como un peligro para su nación, es algo muy fuerte. Sí, ¿cuáles son las expectativas de esta equipo? Y cómo se considera con Jean Diu. Quiere conocer a Jean Diu antes de las Olimpícas, ¿cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus sentimientos? Primero de todo, buenos días a todos, a los presentes. Siempre hay una expectativa que se ha visto venir desde el año 2006, en que no olvidé los 13 segundos exactos en la final de Gran Fía, en 2006. En ese momento, la gente empezó a ver a Luciani y a Ena Roble como un contrincante muy fuerte de cara a los Juegos Olímpicos. Yo digo que va a ser una competencia, va a ser un show. No solo porque esté en Luciani, sino porque hay varios correores americanos que tienen un muy buen nivel. Y el hecho de que no nos encontremos hasta a los Juegos Olímpicos va a crear mucho más expectativas, porque todo el mundo espera una carreta de las mejores de todos los tiempos. y como no se ha visto correr, nadie sabe cómo estar. Pero los atletas que estamos corriendo ahora estamos en un muy buen nivel y todo el mundo quiere la madera de oro de los Juegos Olímpicos. Y que le diga que no quiere la madera de oro de los Juegos Olímpicos estamos mintiendo. Bueno, solamente que ha... Buenas tardes. Buenas tardes. Buongiorno a tutti. Sono molto contenta di stare qui. Per quanto riguarda le aspettative, si, ci sono stati mesi di 13 secondi nel Grand Prix, e ovviamente da allora tutti quanti hanno delle grossissime aspettative sul Robles, lo vedono fortissimo. Che posso dire? Che sicuramente sarà un grande show. Sarà molto interessante, ci sono degli atleti interessantissimi, anche americani. Il fatto che io non incontri alcuni di questi prima delle Olimpiadi, devo dire che non farà altro che creare sempre più aspettative. E quindi non so neanche come stia lui, per esempio... Yujan. Yujan, perché non so esattamente in che forma stia adesso, non l'hanno visto gareggiare, ma penso che stia bene. Certo, tutti noi...